¡No, güey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este tu canal. Mis hermanos de Panamá, les mando un fuerte abrazo desde México. De verdad espero que estén bastante bien, los extrañaba en este canal y bastante. En esta ocasión me pidieron que conociera la música de esta banda, la banda José Daniel Crespo de Panamá. Estoy completamente listo para saber de qué se trata, para saber qué tal, qué tal gallo decimos en México, al menos acá al norte. Este es un concurso de bandas Feria de las Flores 2019 y vamos a ver qué tal gallo. Vamos a ver cómo anda la música en Panamá, el tema de las bandas, el tema de la coreografía. Esto es un concurso, debe de ser una presentación excelsa muy seguramente y no espero menos de Panamá y de este colegio. Banda José Daniel Crespo allá en Panamá. Me decían que era un colegio, espero estar bien, espero estar bien. Les mando un abrazo, mis queridos hermanos panameños. Bueno, yo estoy listo, tú estás listo. Vamos a comenzar. Venga. 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 ¡Gracias! Amigos Ok Aquí dos cosas Una es que agilidad, ¿no? Evidentemente los taroleros Los de la batucada Deben de ser súper ágiles Este Y siempre lo he dicho Que todo mi respeto Para estos músicos Que también encima tienen que Realizar coreografías Porque es un esfuerzo físico Impresionante Imagínate tener que estar tocando la tuba Con una, este ¿Cómo se llama esto? Embocadura El tema de la embocadura es complicado Válgame Diosito, se me fue el nombre Boquilla Es cuando se te va un nombre, amigos La boquilla Imagínate la boquilla del trombón De la tuba Este Tienes que tener una embocadura bastante fuerte Porque es Señor Boquillón Y aparte Y luego también el hecho de estar con el tema De De Una buena respiración Y todo Y aparte caminar Marchar A tiempo Cuidar que no se te cuide Pero también cuidar el tiempo De la música En fin Todo mi respeto Para estos músicos De bandas De verdad que sí Bien Hasta ahorita súper bien Me agrada Apenas esto está comenzando Ya vi a los lados También que hay Y el tema de banderas Y todo Va a estar interesante Son cinco tubas Tres y dos Ok Y pues adelante Adelante Ahí está alguien ahí Dirigiéndola en medio ¿No? A lo que veo A ver Vamos a ver Hay bailarines Hay bailarines Hay like Lo he dicho Siempre La sangre del latino Los colores del latino Me encanta No sé dónde fue este concurso Creo que fue en Medellín Aquí dicen en el video Creo 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 Hay bailarines Ahí vienen Ya los Ve esa coordinación De los músicos Para lucir Bonitos Bien Nadie choca Sin De mi edad La calidad del audio No me permite Identificar bien Quienes hacen Esas figuras Que responden Pará Pará No sé si hicieran Trombones Es lo más probable Pero qué bonito Es hermoso esto Y todo mi respeto También Se le da poco Aplauso Y reconocimiento Al director De orquesta Al director De banda Todo mi respeto Si tú estás viendo esto Y te dedicas a este tema Todo mi respeto Para ti Porque Es un tema Es un tema Más tiempo Más aire Aumentamos el beat No mames Es que imagínate Estar en vivo Y estar presenciando esto Y peor aún Porque hay desfile Hay un desfile Que se llama El desfile de las rosas Que se hace En Estados Unidos Imagínense Imagínense ustedes Ser panameño Estar en California Durante ya más 15 20 años Y por cualquier motivo Tener mucho Que no vas a tu país Escuchar esto Verlos Si lloras Más Mínimo La lloradita Aquí De actriz Televisa ¿No? De esta Victoria Rufo De la Rosa De la Guadalupe No, no, no Qué cabrón Todo mi respeto Qué bonito es esto Siento exactamente Lo mismo Cuando Veo un grupo Folclórico De ballet Folclórico O de música También Tradicional Mexicano Cuando veo un mariachi Es Siente Se siente Amigos Y es que El latino es eso Es amor Es ricura Somos De sangre caliente Vaya Este Eso Es lo más lindo De ser latino ¿No? El baile La fiesta El color May Qué chulada Cabrón Esos colores De las banderas No sé qué representen Honestamente Díganme en los comentarios Si ustedes saben Cambio De patrón De ritmo Las banderas Cráer De las banderas Las banderas De las banderas Vaya que eso también tiene su chiste Evidentemente Güey, a ninguna se le cayó la bandera, cabrón Yo hago eso y se me cae 10 veces Güey, es que es increíble, les digo Preocúpate, cabrón, por tocar Por ser afinado, por tener aire suficiente Para aguantar 15 minutos del show Y por hacer una coreografía con tus compañeros Y que salga bien y bonito Es increíble Un cha-cha-cha Un cha-cha-cha, ¿no? Rico Dale, dale, papi Un cha-cha-cha Por supuesto que sí Amerita el aplauso Ahí vienen las bailarinas y las bailarinas Esa canción Esa canción ¿De quién es? No sé La última grabación Y esta versión es muy colombiana Pero creo que no es colombiana No vamos a hablar aquí de países en específico O al menos sobre esa canción Pero de que es latina Es latina Qué bonita rola, ¿no? Y además No la esperaba ahí Ahí No la esperaba Viene La acepto Y por supuesto Y el chimita, cabrón Y el chimita, cabrón Y el chimita, cabrón Güey, ya estaría llorando ahí en ese momento Se los prometo Sí, desde México, güey Y ahorita quiero llorar A ver Esa canción la conozco Patria 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 No, güey ¡Panamá! ¡Panamá! Patria 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 de Rubén Blades Es que Es tan bonito La música Las emociones Como de la fiesta De que bonita es esta doña Que manda esto, canta De aquí Viva Panamá Viva Panamá Carajo Viva Panamá Chingada madre No, no, no Pues que les digo Me encanta, les mando un abrazo Que buena Ay no, es que sin palabras Que buena demostración de lo que es Panamá Felicidades a la banda José Daniel Crespo Hicieron vibrar a un mexicano Con esto Les felicito y les abrazo Felicidades no solo a ellos sino también a Panamá Que manera Que manera, un fuerte abrazo Y les deseo Un gran 2023 Gracias por Por hacerme el día con esta Con esta demostración Tan hermosa Mil felicidades Y que lindo Que viva Panamá Por supuesto que sí Este año Probablemente los visite Probablemente A mí me encantaría Y pues si es así Ver algo así en vivo Para mí me cambiaría la vida Completamente Que lindo Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Pura vida Y que Dios Que Dios siempre me los bendiga Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!